El destacado periodista deportivo Mario Emilio Guerrero Kranz puso en circulación su obra Yo Virgil mi Historia, un libro de más de 500 páginas que narra toda la historia del primer dominicano en debutar en la Gran Carpa desde el año 1956. Fueron muchas las personalidades del deporte dominicano que dijeron presente en esta importante actividad y que sobre todo llevaron el mensaje a cada uno de los responsables de la crónica deportiva de República Dominicana que sigan cultivando la literatura deportiva. El connotado periodista deportivo Mario Emilio Guerrero puso en circulación su obra Yo Virgil mi Historia en un acto celebrado en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Don Mario visiblemente emocionado agradeció a todos los presentes y a sus familiares por servir de estímulo para concretar la obra y sobre todo a su esposa, Nieves, quien fue parte fundamental en las últimas correcciones del libro. Señores, yo pensé que esto nunca lo iba a tener en mis manos, pero aquí está por fin y la satisfacción ha sido enorme, ha sido un gran sacrificio, pero enorme la satisfacción. Todo el que ha escrito un libro sabe lo que en este momento yo estoy sintiendo. Asimismo, distintas personalidades del ámbito deportivo y social dominicano destacaron el gran aporte literario que representa este libro. Osvaldo Virgil representa para nosotros la ruptura de la barrera, el hombre que tumbó la puerta para que sus colegas y compañeros pudieran seguir entrando a esa casa grande que era el béisbol de grandes ligas. Yo creo que la historia del béisbol de nosotros nace con Osvaldo Virgil. Debe ser reconocida socialmente y deportivamente esa obra de Mario Emilio Guerrero. Don Osvaldo es un símbolo. Yo digo que Don Osvaldo, igualmente nuestro hermano y amigo Tito Horford, que fue el primer dominicano en la NBA, son dos grandes, dos que abrieron las puertas. Entonces, por esa razón, estar aquí en la puesta de la generación de un libro de Mario Emilio Guerrero, hablando de la historia de Don Osvaldo Virgil, eso es como un plato de primera mesa, pero un menú especial. Lo que se escribe es lo que queda. Ustedes son parte de que la República Dominicana conozca cada día más el deporte. Gracias a ustedes se conocen a las estrellas, a los muchachos que están en los barrios, a los muchachos que están en los clubes. Se conocen gracias al aporte de la prensa, que son ustedes deportivas, que le han dedicado, como tú dices también, donde quiera te veo trabajando y tu equipo también están trabajando para que la República Dominicana cada día más conozca a esos jóvenes talentos que van a ser las futuras estrellas. En la actividad también se presentó un audiovisual del propio Osvaldo Virgil, agradeciendo por la majestuosa obra. A través de este libro, las presentes y futuras generaciones sabrán los grandes sacrificios que tenemos que hacer los ferroteros para llegar a la grande liga. Pero que al final todo vale la pena porque los sacrificios son enormes. Gracias por su presencia en este acto y que Dios lo bendiga a todos. Al finalizar la actividad, don Mario Emilio Guerrero exhortó a los jóvenes a cumplir con su trabajo y sobre todo a cultivar buenas amistades en el oficio. Y a los jóvenes les mando este mensaje de que uno debe tratar a la gente bien, llevarse bien con la gente, con cortesía y todo y llevar una vida sin problemas, tratar de la mejor conducta posible porque eso es lo que uno se lleva, lo que uno siembra. Y aquí yo en el día de hoy estoy recogiendo esos frutos. Niego, muy contenta. Muy contenta, mi esposa ha sido vital para la realización de este libro. El autor comenzó el libro en el año 2014 y sostuvo innumerables entrevistas con Virgil, desarrollando un exhaustivo trabajo de investigación para poder escribir la obra. Para esta mañana, Marcos Nibar.